¡Hola amigos de Rotamotor! ¿Cómo están? Gao Baeza por aquí y seguimos en Miami en Rotamotor On Tour. En este caso estamos arriba de un modelo muy especial que ya conocemos en Chile, se trata del Porsche Taycan, en este caso es el Taycan 4S, la versión digamos intermedia porque hay una versión de entrada del modelo Taycan que es solamente con tracción trasera, este tiene tracción en las cuatro ruedas y por supuesto por encima están las versiones Turbo y Turbo S. Este es un modelo completamente eléctrico, el primer modelo 100% eléctrico de la marca alemana pero que viene obviamente a revolucionar el mercado con un diseño que prácticamente es un 911 de cuatro puertas con una muy buena autonomía y un manejo espectacular, así que se los voy a mostrar aquí además en las calles de Miami. Antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para eso aprieten el botón aquí que es suscribirse, también una campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Después de eso nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Tik Tok y ahora además nos pueden visitar en nuestro sitio web rutamotor.com. Así que vamos con el Taycan 4S 2022. Bueno, el Taycan es un modelo 100% eléctrico, un sedán, que en realidad no es un sedán, es como un deportivo de cuatro puertas, que tiene un largo de casi 5 metros, es un poco más pequeño que el Panamera. Un ancho de casi 2 metros y un alto de un poco menos de 1,4 metros, así que ahí vamos a colocarle las dimensiones, pero este, como les decía, es más como un 911 de cuatro puertas que un sedán tipo Panamera, que en realidad el Panamera también es bien parecido al 911. Como pueden ver, las líneas son bien de Porsche, pero reinterpretadas para este modelo 100% eléctrico. Una de las novedades que tiene este modelo, obviamente, y que algo en realidad recuerda a casi todos los modelos de la marca, es su maletero frontal, que en este caso es de 84 litros, algo que ya nos tiene acostumbrados la marca Porsche, debido a que la mayoría de sus autos tienen motor trasero. El Panamera tiene motor delantero, así que es el único de esta carrocería o este estilo que no tiene maletero en la parte frontal. Después, obviamente, un detalle nuevo son estas luces, que como pueden ver, son distintas a las luces redondas que tienen la mayoría de los modelos de los Porsche, como el 911, los 718, incluso los Macan o los Cayenne. Continuando por el lateral, en este caso, vemos unas llantas que, independiente de la distinta opción que tiene, porque en general este modelo tiene muchas opciones, tiene unas llantas que de lejos se ven como que fueran 100% abiertas, pero a medida que uno se acerca, va a poder ver que tiene muchas partes cerradas. Esto es para poder mejorar el coeficiente de resistencia, ya que es un auto eléctrico que busca, obviamente, optimizar el flujo de aire. Acá tenemos una puertecita para la carga eléctrica, pero tenemos una puerta a un lado y al otro. Una es para la carga LED lenta, domiciliaria, y la otra es para la carga rápida en las electrolíneras. Acá tenemos los espejos de color de la carrocería, con su cámara 360. Aquí la inscripción eléctrica, y aunque no lo crean, estas tomas de aire son funcionales, debido a que, igual, este modelo tiene un trabajo aerodinámico espectacular para poder, lo está en mayor eficiencia. Por el lateral tenemos estas manillas que se pueden, se bajan y quedan al ras de la carrocería cuando uno cierra las puertas, pero cuando uno las abre, se abren y se despliegan estas manillas, que primero se despliegan al conductor y luego el resto. Después en la zona trasera vemos un techo que tiene una caída súper suave, pero que hace que se sienta muy deportivo. Un techo panorámico que le entrega una excelente amplitud a su habitáculo. Y acá atrás tenemos esta gran, esta pequeña ventana con esta curva que ya es tradicional y que de hecho nos recuerda a los primeros 911. Después aquí en el paso rueda tenemos esta zona musculosa que le da como una sensación de que tiene mucha fuerza atrás, y eso es verdad. Este es un auto que tiene dos motores, en este caso no hay motor porque no lo tiene, no se puede ver, pero tiene un motor delantero y un motor trasero. Ambos motores suman cerca de 490 HP y 650 Nm, que en caso de estar utilizando el modo Launch Control puede llegar hasta los 571 HP por un par de segundos. Un motor que tiene, como es eléctrico, tiene AWD y tiene adelante una velocidad y atrás dos velocidades, lo que nos va a permitir una excelente aceleración en ciertas condiciones. Después en la parte trasera vemos este espejo, esta luneta que tiene una caída bien pronunciada, continuada con el vidrio, que hace que se vea de verdad. Por atrás este auto parece muy un 911 reinterpretado, con estas luces que son bien afiladas, donde además acá adentro podemos ver la inscripción de la marca Porsche. Acá afuera está el modelo Taycan 4S y acá tenemos la apertura de su maletero, que en este caso el maletero de la zona trasera tiene cerca de 400 litros, así que aquí obviamente encontraremos mucho más espacio, más practicidad, algo que no pueden tener la mayoría de los Porsche con motor trasera o central, como son los 911 y los 718. Así que vamos a conocer el interior de este Taycan 4S. Ya, bueno, ahora sí les hablo porque estaba disfrutando de la espectacular música arriba de este Taycan 4S. Bueno, el interior del Taycan, como pueden imaginarse, yo no sé si se lo había grabado antes, pero es un auto reinterpretado, pero con toda la esencia de Porsche. En este caso partimos con este volante que es de ajuste eléctrico, muy deportivo pero un poco más pequeño que los volantes normales de los otros modelos Porsche, y donde cambian algunos controles, tenemos acá el control de los modos de manejo, entre normal, rango para mejorar la autonomía, sport, sport plus y individual. Pero, por ejemplo, acá tenemos un botón para aumentar la recarga, tenemos acá los controles del sistema multimedia, y en este caso es el único Porsche que no tiene una pantalla a los lados y al centro de un tacómetro, ya que este motor obviamente no tiene tacómetro, entonces es una pantalla curva configurable con algunas opciones en que queda muy similar a la de un Porsche tradicional con un medidor central, pero en este caso uno puede jugar mucho más con las distintas opciones, por ejemplo vamos a poner un power meter, que sería como un equivalente a un tacómetro, y nos va a mostrar cuando estamos en una fase de aceleración, estamos entregando energía o estamos recuperando y podemos incluso cargar las baterías. Al lado izquierdo mantenemos el velocímetro que siempre uno encuentra en el modelo, y a la derecha hay un gran computador a bordo, aquí podemos ver el mapa del GPS, muchas cosas, pero en este caso por ejemplo yo quería colocar el, bueno vamos a colocar el, distintos modos la verdad, hay mucha información. En este caso el resto del tablero también tiene varios cambios, de práctica no tenemos la llave al lado izquierdo para dar contacto, sino un botón de encendido, que es un botón como el de, para encender una luz, después tenemos a este lado, tenemos los comandos para activar las luces, está en modo automático normalmente, pero acá tenemos los comandos para activarlas y prenderlas de manera manual. Aquí a este lado tenemos los botones para acceso rápido a las funciones de desconexión de control de estabilidad, endurecimiento de la suspensión, elevación de la carrocería, o para acceder a algunas otras funciones de acceso rápido que podemos colocar ahí también, al igual que en el volante. Después acá tenemos el comando para elegir entre los modos reversa, neutro y drive, y un botón parking al lado de este, pero dejamos toda esta consola liberada, donde en la zona superior tenemos una pantalla para el sistema multimedia, la cámara de retroceso, en este caso tiene cámara 360, y en algunas versiones puede incluso tener una pantalla frente al asiento del copiloto. En la parte superior tenemos el reloj del paquete Sport Crono, eso es algo muy normal de la marca, y acá tenemos una pantalla central donde podemos manejar el sistema de navegación, multimedia, manejar el teléfono, las opciones del auto, y manejar también todos los comandos del climatizador, que sería el equivalente a lo que tiene normalmente un Porsche, para poder manejar esto, que es climatizador bizona, asientos calificacionados, asientos refrigerados, incluso acá abajo hay un touchpad, donde podemos escribir cosas de manera manual, aquí táctil. También podemos abrir con esto el capó o el maletero, podemos abrir el capó de manera eléctrica, y atrás también podemos abrirlo de manera eléctrica, entonces con esto podemos acceder, inclusive también podemos acceder a los dos cargadores, que tiene a un lado el de corriente continua, y al otro lado el de corriente alterna, uno es para carga rápida y otro es para carga lenta. Después tenemos posavasos, una consola central aquí con un cargador inalámbrico, algunos enchufes USB-C, y acá abajo tenemos un espacio donde podemos dejar de hecho un teléfono, por ejemplo, así que en este sentido, si viene un auto bien deportivo, la verdad que uno se siente como en un 911 en posición de manejo, tiene un poco más de espacio debido a que no tenemos la caja de cambio. Después la sensación de amplitud de este modelo es muy rica, gracias a este techo panorámico tremendamente amplio, es un auto de cuatro puertas, cuatro asientos, y una muy buena calidad de manufactura, como uno ya esperaría en la marca Porsche. ¿Qué otras novedades tiene? Bueno, este modelo viene con audio premium Bose, obviamente que suena muy bien, además que se nota que está muy bien integrado, muy bien distribuido en el habitáculo, así que casi diría que suena mejor que en otros modelos, pero suena muy bien. Y eso es todo para manejar el resto, vamos a verlo en la prueba de manejo, qué otras novedades tiene este modelo. Vamos a ir al asiento de acero antes de despedirme. Bueno, la sensación de espacio aquí atrás del Taycan, lógicamente que es un poco menos amplio que el Panamera, no es tan grande como el Panamera, el techo de hecho tiene una caída un poco más acusada, o sea, una caída más parecida a la de un 911, y esto se puede notar aquí en el espacio para la cabeza, que si bien es amplio, además que tenemos un techo panorámico fijo, que entrega una tremenda sensación de amplitud, pero no tiene ni cortina eléctrica, bueno, hay que decir que con este tintado que tiene, no molesta para nada a pleno sol, así que se consiguió completamente el objetivo. Pero el espacio no es tan amplio, además que como tiene una caída de techo, y si yo me echo para atrás, prácticamente rozo ahí, y eso que yo no soy muy alto, yo miro 1,73 m, así que alguien de más de 1,75 m probablemente va a quedar un poco justo. El asiento sí es un asiento cómodo, tenemos también aquí un apoyabrazos con posavasos, así que este asiento está pensado para 4 pasajeros, pero al centro solamente tenemos una consola central, hay salidas de aire en el asiento trasero y no tenemos enchufes USB, lo que sí hay es alza vidrio en la parte trasera, después algunas lucecitas, ganchito aquí para colgar algo, y eso sería. La butaca delantera no quita tanto espacio, porque aunque es muy cómoda, pero es relativamente compacta, así que eso se agradece mucho. Así que vamos a manejar este Taycan 2022. Bueno, a los mandos de este Taycan 4S, nos encontramos con un modelo que de entrada uno se siente en un Porsche, que eso es algo muy importante. Yo tuve la suerte de manejar este auto en Chile, también el año pasado, también viajé a México a poder probarlo de manera un poco más extensa en carretera y probando las versiones Turbo y Turbo S. Y ahora estando acá en Miami, en Ruta Motor On Tour, nos prestaron este Taycan 4S, que es una versión intermedia, no quiero decir una versión básica, porque con 571 caballos en modo launch control, en ningún caso es básico. Este modelo tiene dos motores, tiene en el motor trasero dos velocidades, por lo tanto cuando requerimos una aceleración profunda y fuerte, la verdad es que el auto tiene una respuesta impresionante, pero durante todo el resto del tiempo, cuando estamos manejando en carretera, vamos en autopista con tráfico, el auto es una maravilla. Debo decir que el trabajo de suspensión de este modelo, la sensación de calidad de manejo, está muy bien conseguida. Es un auto que por supuesto tiene un centro de edad bien bajo, debido a las baterías, es un auto que además tiene buen espacio, tiene buen maletero adelante y atrás, o sea, es un auto que tiene una mezcla muy buena, y aunque por fuera tiene un diseño que yo siempre lo he encontrado, que por atrás parece prácticamente un 911 de cuatro puertas, adelante tiene un frontal distinto, pero musculoso, con pasos de rueda bien marcados, la sensación es como que fuéramos en un Panamera, pero eléctrico, un poco más pequeño el Panamera, pero eléctrico. El manejo del Taycan en general está muy bien logrado, tenemos esta pantalla que son con unos displays distintos a los de otros Porsche, porque es una pantalla 100% digital, no tenemos la llave en este, tenemos solamente un botón para encender el auto y que esté listo para manejar, y acá tenemos acceso rápido a algunas funciones importantes como la regulación de la dureza, la suspensión del chasis y el botón para elevarlo, recordemos que estos autos en algunas partes, aquí yo creo que en Estados Unidos no es tan necesario, pero cuando lo manejé en México, era muy importante al pasar ciertos obstáculos, lomo de toro o entrar a calles malas, poder levantarlo para que no tocara, así que aquí está muy bien logrado eso. El resto, la manejabilidad de las pantallas está bien, aunque ustedes saben, a mí no me terminan de convencer tanta pantalla táctil, porque igual se marcan los dedos, se nota la suciedad, pero están bien conseguidas, y la verdad que hacia allá va el futuro, así que bueno, no puedo reclamar mucho. Lo que sí tiene este auto, que como todos los Taycan, es esto, que si lo acelero, la respuesta es impresionante, es muy rápida, es muy cómodo cuando vamos en autopista, y necesitamos hacer un cambio de pista, a adelantar a alguien, la respuesta es inmediata, así que en ese sentido, tiene todo lo que uno esperaría en un auto eléctrico, y además tiene este sonido especial, que hizo la marca, que se llama Sport Sound, que es como algo deportivo, que incluso cuando estamos detenidos, tiene como un pequeño ralentí, cuando aceleramos, tiene este sonido a través de los parlantes, por supuesto, un sonido simulado, pero que al final nos acostumbra, y es muy interesante, y nos gusta, la verdad que hay que decir, que este Taycan, es un perfecto modelo, para moverse en la ciudad, con el tráfico, disfrutar, del silencio en carretera, este auto, hasta me da la sensación, que se sintiera más aislado, que otros modelos, de la marca, puede ser por supuesto, porque no suena el motor, pero además yo creo que, se siente bien compacto, bien hermético, así que, bien, me gustó harto este Taycan, aunque sea una versión, que en papel, tiene solo 490 caballos, en modo normal, anda muy bien, tiene 650 N de torque, respuesta inmediata, silencio, que nos acompaña mucho, los trayectos en ciudad, y además que podamos disfrutar, de su sistema de audio Bose, que suena impecable, y creo que está, muy bien logrado, así que bien por este, Taycan 4S, que hemos probado, aquí también, en este viaje en Miami, y bueno amigos, eso ha sido, esta prueba silenciosa, eléctrica, y muy cercana al futuro, de este espectacular, Taycan 4S, obviamente, los detalles positivos, se trata de un auto, que mantiene un manejo, espectacular, muy cercano, a lo que nos entregan, cualquier modelo, de la marca deportiva, Port, de todas maneras, tiene un empuje espectacular, una respuesta inmediata, así que, si ustedes quieren sorprender, a el copiloto, o alguno de los que hay sentado atrás, puede acelerarlo a fondo, en cualquier minuto, y la respuesta, va a ser impresionante, detalles positivos, obviamente, su equipamiento, su tecnología, como está todo calibrado, para que sea un auto, que es muy fácil, acostumbrarse a él, y es muy eficiente, obviamente también, el empuje su motor, es un detalle muy interesante, y el audio, me encantó, debo decirlo, que lo he disfrutado mucho, y es algo que pasa mucho, con auto eléctrico, que como no tiene sonido, tiene un pequeño sonido, artificial, que es bien interesante igual, esto de tener un audio premium, se disfruta mucho más, detalles mejorables, yo creo que son pocos, en realidad, me falta quizás, tener un poquitito más de, no sé qué puedo decir, la verdad, no, la verdad, detalles mejorables, creo que, como en otros modelos de la marca, falta un poco de espacio, donde dejar cosas, la verdad que, siempre cuando uno tiene, quizá un celular un poco más grande, cuesta ponerlo en la guantera, este tiene espacio debajo, de la consola central, pero igualmente, no tiene tantos espacios, como uno podría esperar, y esto de tener, tanta pantalla táctil, a veces me, no me molesta, pero me parece, que podría tener, algunas perillitas, para los accesos rápidos, ya que, tanto touch, en ciertos momentos, cuando uno está manejando, o quiere buscar algo rápido, no es tan tan rápido, el acceso, como si tuviéramos, una perilla, para el volumen, para cambiar de radio, por ejemplo, o cosas así, el resto, difícil de criticar, este modelo, espectacular, uno se siente, que el futuro, y la electrificación, ya está aquí, así que, muy bien logrado, este modelo, 100% eléctrico, de la marca Porsche, así que bueno amigos, espero que, les haya gustado esta prueba, obviamente es un auto distinto, que no tenemos, toda la oportunidad, de probarlo muy seguido, así que, más que feliz, y vamos a seguir disfrutando, por supuesto, de este, Porsche Taycan 4S, aquí en Miami, y continuando con este, grupo de videos, llamados, Ruta Motor On Tour, cuídense mucho, y nos vemos el próximo día, y nos vemos el próximo día,